Aarón Díaz anda regalando mil dólares. ¡Qué chido! Corran y busquen al galanazo que se unió a una campaña de la empresa McDonald's para obsequiar tarjetas de regalos en estas fiestas navideñas. Fue en el marco de este evento que nos platicó que por el momento tiene cerrada la fábrica y no planea traer más hijos al mundo con su esposa Lola Ponce. Mis hijas están de tres y dos años, las estoy disfrutando a lo máximo. No es algo que estemos pensando realmente en este momento. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salgar, no sé cuánto tiempo le voy a ir.